Paolo, hemos perdido de pie peleando, guerreando y mereciendo un poco más. Sí, seguramente. Muchos palos, el primer tiempo creo que entramos desconcentrados, pero vamos a hacer ese fútbol. Ahora la pausa y en noviembre, bueno, sigue, ¿no? Pero el partido deja la sensación a Perú de seguir siendo un equipo que pelea, que guerrea, que tiene, ¿con qué? Seguro, o sea, merecimos ganar, creo yo, tuvimos muchas ocasiones de gol, muchos palos, como te digo, pero hay que tomar con tranquilidad y, bueno, sumar el próximo partido. Paolo, gracias.